hola hola chicos y chicas como están bienvenidas al canal las chicas este vídeo no sé cómo comenzar no sé cómo va a ser la reacción de las personas pero simplemente quiero compartir mi alegría también con ustedes bueno pues ya las ya muchas ya lo saben pero recién tengo como que la confirmación la confirmación y la confirmación es algo que no me lo esperaba ok es a lo que no me lo esperaba pero es algo que a mí me tiene muy emocionada ustedes saben que bueno en mi canal de blog que es paul life ustedes más o menos sabrán que también subo mi contenido diario subo un contenido un poco más natural sin filtros y nada siempre les comparto un pedacito de mi vida siempre les comparto no lo sé cualquier cosita que me pase y así las cosas que estoy haciendo ya saben que me voy a me voy a mudar muy pronto a mi país no otro departamento ni nada pero eso todavía me faltan unos meses para poderlo completar así que no es muy lejano eso sí les puedo decir pero mis chicas bueno pues les quería comentar algo que me tiene un poco nerviosa porque yo no sé cómo va a ser la reacción de las personas porque ya me han dicho de todo y ya creo que pues no me importa lo que van a decir si quieren hablar o gritar o rajar de mí hablar mal de mí tirarme veneno tirando mala vibra pues ya no me importa pues siento como que que tengo algo que que me hace más fuerte a pesar de mis días súper complicados que estoy pasando estos días la verdad estos días las estoy pasando fatales como no tienen idea y se me hace súper complicado poder hacer mi contenido como antes ya que no tengo de la fuerza necesaria para poderlo hacer pero no se preocupen que muy prontito me voy a recuperar y ya voy a estar mejor yo cuando sospechaba un poco más o menos de esto si tenía muchas dudas tenía muchos miedos pero ustedes saben que la decisión está en mí y ustedes saben cómo soy yo yo podría ser una madre que no soy perfecta porque también me estreso también grito también me vuelvo loca pero nuestro amor de madre es un amor eterno un amor infinito un amor incondicional entienden o sea uno tiene amor para todos sus hijos uno nunca va a tener un preferido siempre para todos para una madre todos son sus preferidos y bueno chicas solamente estoy aquí sentada para poder comentarles y contarles lo que está pasando ahorita en mi vida muy aparte de mis planes para futuro que ya los tengo más o menos ahí organizándolos pero ya saben que no es cosa fácil cuando uno es familia grande recuerden eso chicas nunca pueden andar comparando una vida con otra vida porque eso es lo peor que pueden hacer porque ya me han venido diciendo un montón de barbaridades y la verdad que solamente les digo que antes de comentar una cosa así y pónganse a pensar que nadie tiene la misma es lo mismo entienden no es lo mismo así que cada familia es un mundo distinto que pues se tiene que respetar yo la verdad no sé si en este vídeo omita los comentarios porque ya ustedes son testigos de todas las cosas que me han dicho a mí pues sí les puedo decir que sí me han chocado pero luego después dije pues ya no que sigan hablando normal no hay ningún problema pues no los voy a pasar a leer la verdad porque ya ustedes saben el por qué entonces mis chicas bueno simplemente quería compartirles mi alegría y bueno pues la verdad no me esperaba no me esperaba tremendo notición para mí ni para mi esposo bueno no es una sorpresa porque ustedes saben ya porque es algo que claro que yo lo acepto con mucho amor y es bienvenido en mi corazón y así como soy mamá pues lo recibo con mucho amor pues chicas les presento a mi quinto integrante bueno a mi quinto bebé que es este pequeñito que ustedes ven aquí que la verdad sí a mí me tiene muy emocionada a pesar de que yo estoy pasándola muy mal estos días los primeros síntomas fueron más calmados pero ahorita me siento muy mal hay momentos en que no puedo comer absolutamente nada pero no importa es un bebecito que no tiene culpa de absolutamente nada así que no quiero que antes de que quieran comentar algo por favor piénsenlo muy bien por favor porque no solamente ustedes que son que yo les digo amigas o compañeras conocidas también me lo veo también de mi familia entonces un poquito de respeto bueno yo ya sabía esta noticia hace ya muchas muchas semanas atrás pero no les quise comentar nada en este canal principal porque ya sabía a lo que me expondría ok entonces si así nomás fue en mi canal de blog dije guau no se me imagino si yo lo comento por aquí pero uno que es mamá bueno me va a comprender me va a entender y no va a ser tan cruel conmigo pero la verdad es que es que es tan extraño tener que andar rogando o no rogando sino que rogando un poquito de respeto entienden eso es lo que ahorita ya hay muy y es algo escaso verdad pero bueno ya estas pruebas de embarazo ya me las había hecho hace semanas 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 atrás las que siguen mi blog ya saben de mi estado ya saben de mi embarazo ya saben cuántas semanas tengo bueno recién está este día lunes recién me fui al médico porque estuvo de vacaciones aquí en japón y no pude ir no pude ir al médico muy rápido porque acá estaba de vacaciones y entonces tuve que esperar a que pues a que recién funcionarán las clínicas no tenía que separar una cita y así y bueno como ustedes me ven hay momentos en que si estoy un poco malita no puedo tomar mi agua ando ando muy mal pero ustedes saben que eso es normal en el embarazo yo sé que todos no pasamos el embarazo igual yo la paso fatal y esta vez me ha tocado un embarazo súper fatal peor de lo que los demás y bueno simplemente quería compartirles mi alegría con ustedes espero que ustedes también se alegren por mí no quiero que me estén juzgando porque familia grande ya estoy acostumbrada a tener familia grande a tener mis hijos a que me hagan alboroto a que me hagan bulla pero sin ellos tampoco no soy nada entienden y bueno recién me han dado este papel que tengo que llevar para que recién me den mi libreta de de control entonces ya de con eso ya puedo hacerlo en mi chequeo de aquí a dos semanas recién voy a tener ya mi 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 chequeo prenatal este este bebé es tiene bueno en ese momento que yo fui tenía nueve semanas y seis días chicas o sea que llevaba bastantes semanas que ellos se acuerdan que yo les decía que me sentía mal y no sé qué y no sé cuánto y en fin ya ustedes saben la historia verdad pero y este bebé está pronosticado a para el día 6 de diciembre ok yo creo que este bebé está más cerca al nacer al cumpleaños de chacha así que bueno chicas este bebecito si muchas me preguntan este ya paula tiene ese bebé seguro ya no vas a hacer nada de tus planes mis planes estaban igual yo creo que ningún hijo es un obstáculo para que tú sigas adelante con tus planes yo igual yo voy a poder viajar con mi bebecito en la barriga nada más es que tengo que tener un embarazo normal o sea un buen embarazo sano tranquilo y todo nada más lo único mi bebé está todo bien recién me van a sacar exámenes de sangre y todas esas cosas ustedes saben cómo es pero ya ustedes me han visto como me la paso pero yo que yo sé que es algo normal el embarazo no es nada color de rosa como ya les he dicho a ustedes la realidad a veces es otra no siempre es todo bonito y pues esa es la muestra de amor de una madre yo creo no ese es el precio del amor para poder ver a tu criatura y la verdad pues de ver recién a mi bebecito de ese momento que él vía la ecografía porque se estaba moviendo bien 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 diminuto pero tiene tres centímetros se estaba moviendo pero hay recién como que como que ya me entró en la cabeza que si estoy embarazada y la verdad chicas es algo que que pues me tiene muy nerviosa me tiene muy emocionada si quieren ustedes ver la reacción de mis hijas cuando yo me hice el test de embarazo también lo hice en vivo si ustedes no lo saben pues está en mi canal de blog todo lo puse por allá lógico que las personas que realmente me siguen saben saben cómo pasó todo eso pues discúlpenme que me agito mucho pero es que así me tiene este bebecito me tiene agitada me tiene con mucha acidez me tiene con muchos vómitos muchas náuseas no consigo comer mucho chicas para que él no les voy a mentir hay días que solamente me la paso comiendo solamente una sola cosa y lo demás todo lo vomito y así me la paso chicas me la paso todo el vez todo todo el día a veces me la paso en cama no es una queja por si acaso porque muchas personas luego las toman lo toman a mal cuando uno les cuenta cómo se siente si no quieren escuchar ninguna que en una queja entonces no me pregunten cómo me siento porque muchas veces a mí a mí las chicas que siempre me siguen y me pregunten siempre se preocupan por mí en la preguntándome cómo me siento y usted ya saben chicas como me siento él no he podido hacer los vídeos en vivo por esa razón porque me siento fatal y ya me ha ya me ha tocado dos ocasiones en que estoy haciendo live y tengo que ir a vomitar y entonces no es ninguna exageración lo que uno pasa yo creo que todos mis embarazos las he pasado así me hubiese encantado poder pasar un embarazo como algunas muchachas o algunas chicas que no tienen ningún síntoma que puede que la están pasando regio y todo pero yo no puedo aún chicas no puedo ojalá dios quiera se me pase estos estos malestares estos síntomas y ya yo poder retomar con mi con mi vida laboral que yo pues tengo como ya saben chicas pues yo también voy a dejar este departamento este mes ya lo dejo el departamento entonces si ustedes quieren saber un poquito más sobre sobre mi vida un poquito más personal pues las invito a mi canal de todo life que por allá le estoy comentando este pues como estoy ustedes saben ya no tengo ni comedor no tengo mesas no tengo sillas y así estoy pasando la pues porque me voy para antes de irme a mi país me voy a ir donde mi mamá para yo poder dejar este departamento porque dejar un departamento no es que cosa tan fácil y deshacernos de las cosas que teníamos acá entonces no es cosa fácil que se puede hacer de la noche a la mañana y todo eso es un proceso que estamos haciendo nosotros para poder para poder recién formar una vida en nuestro país natal que es Perú así que mis chicas pues eso era lo que yo quería comentarles lo que yo quería contarles a ustedes claro que esto se los cuento con un poco de temor también porque yo sé que las personas van a hablar mal de mí porque ya me ha tocado personas mujeres incluso que me han dicho un montón de cosas ya lloré ya pataleé ya no me importa lo que me quieran decir pues si quieren decirme que voy a contaminar el planeta que voy a traerlo a esta pobreza que no sé qué no sé cuánto que la voy a meter en una ratonea y que no sé qué bueno chicas es decisión de cada quien ok y yo no voy a ser mala madre ni mala mujer en traer un bebecito para que no se pasen chicas yo estoy contra el aborto yo sé que este por algún momento en algún momento cuando me vino esto pensé muchas cosas les voy a ser muy honesta pensé muchas muchas cosas pero dije no por algo por algo pasan las cosas siempre por algo Diosito me manda un bebé en este momento por algo es y este bebecito es mi motor ahorita mis hijos son mi motor mis hijos están felices ustedes no saben la emoción para ellos ver a su hermanito o su hermanita verlo así chiquitito no saben la emoción que sintieron mis hijas al ver eso pero bueno mis chicas solamente yo como madre lo voy a entender y bueno chicas esto ha sido pues todo por hoy espero que les haya gustado esta noticia si no les gustó pues simplemente omitan omitan comentar omitan ver mi video omitan omitan ver mi contenido si es posible y en fin chicas nada más simplemente les pido un poquito de respeto nada más en mi decisión y listo chicas ustedes saben que a mi familia grande yo estoy acostumbrada prefiero tener una familia grande tener una familia bien chiquitita un poco triste chicas yo no les juzgo que tengan familia corta o familia pequeñita pero a mi siempre me ha gustado el alboroto siempre me ha gustado eso así que bueno mis chicas nos vemos pues hasta el próximo video gracias por verme espero que se alegren por mi y ya les haré un videito pues ya luego porque ahorita no tengo pancita a veces ando un poquito hinchada pero pues tengo ahorita ya pues 10 semanitas y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado y bueno ya saben de mi nuevo integrante así que mis chicas nos vemos pues hasta el próximo video ya saben que los demás videos que van a venir el baby shower que mi cuñada ya lo quiere hacer y todo eso va a ser todo en Perú la revelación del sexo del bebé todo eso va a ser en Perú chicas así que pues va a ser algo muy bonito poder disfrutar algo en mi país es una emoción también porque voy a estar pasándola también con familia que también tengo allá en Perú ok yo no solamente tengo familia acá sino que también tengo familia allá en Perú y familia de mi esposo también y bueno yo no me quiero agitar más chicas nos vemos hasta el próximo video muchas gracias por verme bye bye